Por el amor de mis amigos, por el amor de mis hermanos. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenido a nuestra oración de completa. Hoy jueves 30 de noviembre de 2023. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Una fiesta celebrada de manera solemne entre los cristianos. Oriente. Fue uno de los dos primeros jóvenes que conocieron a Jesús a la orilla del río Jordán y que tuvieron una larga conversación con él. Enseguida buscó, Andrés buscó a su hermano Pedro diciéndole hemos encontrado al Mesía y lo llevó a Jesús. Poco tiempo después, Jesús llamó a estos dos hermanos pescadores, amigos suyos, tal como leemos en el evangelio de hoy. Venid conmigo y os haré pescadores de hombre. En el mismo pueblo había una pareja de hermanos, Santiago y Juan, compañeros y amigos de los primeros, y pescadores también, como ellos. Jesús los llamó también a seguirlo. Es maravilloso leer que ellos lo dejaron todo y le siguieron al instante. Palabra que se repite en ambos casos. A Jesús no le decimos que para después, más adelante, ahora tengo demasiado trabajo. No. También a cada uno de nosotros, a todos los cristianos, Jesús nos pide cada día que pongamos a su servicio todo lo que conocemos, todo lo que somos y tenemos. Esto significa dejarlo todo, no tener nada como propio, para que viviendo con él, las tareas de nuestro trabajo profesional, de nuestra familia, seamos pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir pescadores de hombres? Una bonita respuesta nos da en su comentario de San Juan Crisóstomo. Este padre y doctor de la iglesia dice que Andrés no sabía explicarle bien a su hermano, Pedro, quién era Jesús, y por esto lo llevó a la misma fuente de la luz. Dios, ¿qué es Jesucristo? Pescar hombres. Quiere decir ayudar a quienes nos rodean, a la familia, en el trabajo, a los que se encuentren en la calle, vecinos, a que se encuentren con Cristo que es la única luz para nuestro camino. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno, el corazón se dilata sin noche en tu santo cuerpo. Oh, mora de iluminada mansión de todo consuelo. Por tu muerte sin pecado, por tu descanso y tu premio. En ti, Jesús, confiamos y te miramos sin miedo. Como vigilia de amor, te ofrecemos nuestros sueños. Tú que eres el paraíso, danos un puesto en tu reino. Amén. Salmodia, mi carne descansa serena. Salmo 15, protégeme, Dios mío, que me refugie en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus elevaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se alegra mi corazón. Se goza mis entrañas. En mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Enseñarás el sendero de la vida, me sacerás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. De la primera de Tesalonicenses. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro ser, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos, Señor, encomiéndome espíritu. En tus manos, Señor, encomiéndome espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiéndome espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despierto. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despierto. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oración Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas. Ahora, por el trabajo del día, así fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este desterro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les deseo que tengan un feliz descanso.